Cada época queda definida por los eventos sustantivos que en ella vivimos. Por eso, sin duda, hoy estamos viviendo la época de la inteligencia artificial. Especialmente en la academia, se está creando una nueva revolución que es una gran oportunidad de aprendizaje. Tradicionalmente, el aprendizaje se componía con los diálogos que se generaban con los alumnos y las alumnas, los maestros y las maestras. Ahora en estos diálogos está invitada la inteligencia artificial, porque hay que recordar que la educación no se hizo para reforzar los conocimientos, se hizo para retarlos, se hizo para aprender a aprender, pero también para aprender a desaprender y así aprender cosas nuevas. Ahora con este sistema de triple diálogo, en donde está el estudiante, la inteligencia artificial y el maestro, podemos encontrar nuevos caminos, retar, tener una evolución sin miedo, con diálogos libres, respetuosos, justos. De hecho, en la gran mayoría de las universidades se están presentando estadísticas como estas. Más del 90% de los estudiantes ya utilizan la inteligencia artificial. En el caso de los maestros es ligeramente menor, ronda el 80%. Por ello, en la Universidad Regio Montana creamos un laboratorio de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo, un laboratorio de innovación educativa, porque ahora los conceptos que estaremos evaluando en el proceso de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, necesariamente va a ser diferente. Y esto es para prepararlos y ser parte de una economía vibrante y creciente que dé más oportunidades. De hecho, hay estadísticas sobre las grandes empresas, las cuales 3 de cada 4 empresas exigen de sus colaboradores o de sus empresas proveedoras, excelencia digital en el manejo. Y este es un gran compromiso, porque va más allá de la preparación profesional. Las instituciones educativas estamos convocadas a generar ciudadanos globales que sean capaces de transformar sus comunidades. De tal forma que la ética es elemento esencial en todos estos procesos. Siempre tener al ser humano al centro de las decisiones. Esta inteligencia artificial nos ayude a ser mejores, pero que incluya a todos, que sea en beneficio de un mundo sostenible. Para la Universidad Reggio Montana, la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. Bienvenidos a esta gran época, la era de la inteligencia artificial.